Ya cuidar de mí me protege Pega su sabiduría y su calor Ya cuida de mí y me protege Me han formado de aquí por yo Ya cuida de mí y me protege Yo soy un gigante de milagros en mi corazón ¡C guarig Cann yeni ya no! No, 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 no! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!